Hola queridos Clashers, un saludo para la alianza Killer, muy buena alianza por cierto ahorita estoy probando como es Rodolfo, ahorita ya lo tengo aquí en mi base, vamos a probar en arena es lo muy bueno que él cuando recién empieza arena congela igualmente cuando va caminando después de los 6 segundos congela, en serio esto es una terrible pasada más para en arena, ahorita como ven estoy aniquelando a los héroes contrario, se encarga pirata y se encarga Rodolfo, vamos aquí con Danny Pérez, wow es un emperador, como podrán ver congeló al instante wow es una terrible pasada este héroe, es muy bueno exacto, muy muy bueno muy bueno, ven como podrán ver congeló y ahora venga Aries, venga Aries, venga Aries, venga Aries ahí está exacto a tiempo, vamos a ver si la podemos ganar, si la ganamos a este, a este soberano no oh my god, oh my god, no no, que, que, estuve cerca estuve cerca, como es eso esa medusa me hizo pedazo oh rayos esa medusa hace pedazo a cualquiera wow y mi Aries que nunca se apura vamos Actívelo, actívelo, actívelo Aries, activa Aries Activa Aries Activa Activa, activa Oh my god, esa medusa Rayos No tuve tanta suerte Vamos a poner algo Vamos a poner aquí a Aries Con debilitar Vamos con debilitar 3 Exacto Ahora vamos de nuevo Vamos de nuevo en la arena Vamos Si está bien, ya vamos a Carabaza, Aries Valentina, si, vamos bien Vamos Ahora si Tenemos que ganarle Oh my god Se que podemos Se que podemos Se que podemos Activa eso Lo aniquilamos Y Batalla Ganada Oh my god Vamos con este Joseph Josephine Josephine Eso Vamos Eso Aries Activa Buena Es una terrible Pasada Este nuevo Héroe Rodolfo Ahorita lo tengo Muy bajo Lo tengo muy bajo Eh ¿Dónde está? Aquí está Ahorita lo tengo Muy bajo Pero Ya va para arriba Este es buen Chico Bueno Bueno Eso es todo Estoy Estaba probando A Rodolfo En arena Y veo que es Una terrible Pasada Muy bueno Saludos Clashers Y que tengan Un buen Día A A A A A A